una tienda del fornite en uva skin dice el gesto de gestión para qué es esto tío es un pokémon qué guapo qué guapo el sonido es muy original y muy diferente es demasiado grande o sea es un poco rara los picos molan, no sé si pillarme los 800 nuevo baile silencio apostín abstracto criogénica uu este pico temporada 8 que tiempo que no sale cuantos años seguro un año y pico o dos años del volcán parece ¿no? parece del pico del volcán vale no hay nada más ¿no? por aquí quiero que no vale no hay nada más uu cuantos packs hay un montón a mi caramba como una tienda chavales like suscribirse y nos vemos adiós